Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues en la asamblea de dueños que se llevó a cabo este día la Federación Miscar de Fútbol, se confirma la venta del Atlas a grupos salinas, dando pie una vez más a la polémica por la multipropiedad. Sin embargo, se informó que la empresa tendrá hasta el 2016 para vender a uno de sus dos clubes. Usted sabe que tiene al Morelia, tiene al Atlas, y también se dijo que si no lo compraba a TV Azteca, difícilmente el Atlas, y esto es cierto, podría haber participado en el siguiente torneo, porque ¿saben qué? El agua la tenían hasta el cuello, es poco, hasta la nariz, debían dinero por todos lados y necesitaban dinero fresco y alguien que se llevara al club para pagar todas las deudas. ¡Crístofer Rivera! Llegó el tan esperado 2 de diciembre, en donde los dueños del balón se reunieron en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol para definir algunas situaciones con respecto a la selección mexicana, y en especial, para esclarecer el tema de la multipropiedad. Por lo pronto, la Liga aprobó la venta del Atlas a una de las televisoras más importantes del país. Las deudas con propios y con terceros eran de una magnitud muy grande. Los accionistas no estaban dispuestos a capitalizar, y quedaban dos caminos desde el punto de vista de la administración, que era la venta a un tercero, o la liquidación del Club Atlas, y que llevó a la institución a la venta del activo, y aquí es a donde entra la televisión azteca. Y aunque dio una explicación profunda, De María reconoció que al final, la norma que hace cinco meses fue aprobada para que se radique la multipropiedad en nuestro balompié en el 2018, simplemente no fue respetada. Evidentemente que se trastoca un proyecto como el que anunciamos hace cinco meses. En ese sentido, para nadie, nadie te puede decir que no es así. Dentro de ese marco, y analizando la coyuntura puntual, no es una coyuntura fácil, es una institución de más de 90 años en el fútbol mexicano, hay que tomar decisiones. Eso sí, en el primer semestre del 2016, la televisora que adquirió al Atlas, tendrá que desprenderse de uno de los dos equipos que posee, de no ser así, la Femex Food absorberá a cualquiera de las dos instituciones. A TV Azteca se le ha puesto la condición de que tendrá que desincorporar cualquiera de sus dos activos antes del verano del 2016. Por su parte, Héctor González Iñarri, tu director de selecciones nacionales, dio una probadita del plan de trabajo del tricolor previo a su participación a la Copa del Mundo. La planeación son la fecha FIFA del 5 de marzo, el 29 de enero en San Antonio contra Corea, que ustedes ya lo sabían. Hay otros cinco partidos antes de irnos al Mundial y hay algunas fechas de concentración entre semana. También, que esas ya más dependemos del calendario de libertadores para fijarlas con la liga y con los clubes. Finalmente, se confirmó que antes de su concentración, el 12 de mayo, de cara a su participación en la Copa del Mundo de Brasil, la selección mexicana tendrá un partido de despedida en la cancha del Estadio Azteca y el rival muy probablemente será la selección de Polonia, informó Christopher Rivera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!